Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el Universal. Guión con bloqueos carreteros en diferentes regiones de Chiapas. A partir de este lunes, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, de estudiantes normalistas y padres de familia, exigen reparación de escuelas y viviendas dañadas por el sismo de 2017, pagos de sueldos y prestaciones a docentes y trabajadores del sector salud. Los docentes dijeron que la jornada por la reivindicación de los derechos laborales consiste en bloqueos, y si rescarteros en tramos de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, San Cristóbal de las Casas, Catazaja, Comitán de Domínguez y Ciudad Cuauhtémoc. La GNT denunció que a un mes de la conclusión de la gestión del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coelho, prevalece la corrupción descarada, los desvíos de recursos públicos y el desfalco de las arcas públicas. Esta situación, abundó la organización sindical, se refleja en el sistema de salud pública en el que prevalece la falta de recursos para dotar de medicamentos, instrumental médico y equipamientos de clínicas y hospitales. A esas carencias, agregó, se suman decenas de escuelas y miles de viviendas a punto de caer, mientras los funcionarios públicos afirman que desconocen dónde quedaron los fondos para la atención de desastres naturales. Muchos miles de alumnos y sus maestros realizan sus labores, a la intemperie o en aulas improvisadas. Por el deterioro de sus viviendas, familias de diferentes regiones de Chiapas se refugian en casas de familiares y parientes por el temor de que sus viviendas se les venga encima, alertó la coordinadora. Exigió además el pago inmediato de sueldos y prestaciones sociales a maestros de diferentes niveles, a quienes se les adeuda desde 2015, además de trabajadores de la salud, burócratas y pequeños empresarios por servicios prestados al gobierno del estado. Sobre las protestas, el secretario de Educación en Chiapas, Eduardo Campos Martínez, aseguró que las demandas de los maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, T, son de carácter federal, aunque la Autoridad Educativa Estatal ha dado seguimiento a los compromisos que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación asumieron con el Magisterio Chiapaneco en 2015, relacionados, entre otros, con pagos por servicios de interinatos, maestros idóneos y prestaciones. Sostuvo que han sido atendidas las distintas demandas magisteriales, y las que están en proceso avanzan de manera positiva por lo que no es necesario afectar el derecho de niños y jóvenes a recibir clases.